Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de The Ad Nation Last Shelter Pues quería mostrar que tengo, bueno había hecho ahora, estaba grabando y me di cuenta que no tenía micrófono activado por eso decidí volver a comenzar a grabar, estaba mostrando los supervivientes que tengo ahora no he subido aún de nivel, pero si he subido supervivientes, de hecho tengo dos supervivientes nivel 7 que sería este, a ver la animación que pone, que gracioso y esta, que esta es bastante importante, solo tengo una de ellas y es importante bueno y entre los nuevos tengo este, no sé si lo habéis visto ya, que esta pelea con las patadas a ver, a ver, golpea, no tiene brazo, no tiene una mano, golpea, venga hey, hey, bueno parece que no quiere golpear y este con la silla de ruedas, que no voy a decir a quien se parece, pero es gracioso porque golpea también con la silla de ruedas y este que camina de un lado para otro, ah no, se tira pues ella hace una animación que es esta, perfecto vale, no sé si, no se puede subir más nada y esto cuando se desbloquea a ver lo que son nivel 7 tiene esto bloqueado, ya tiene esto bloqueado y este desbloqueo a este, yo creo que con la estrella puede ser si, esta es una estrella por lo que estoy viendo esta es una estrella y este son dos mmm, que pena, no puedo subir más ¿por qué no puedo subir más? porque me hace falta de estas medallas y si me las dan, que me las van a dar, ¿dónde las gasto? es decir, con esta puedo subir cualquiera a nivel 2 por ejemplo este lo puedo subir a nivel 2 hey, este me pide esto ah, eso no me había dado cuenta a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver ¿tú me pides de esta? pues upgrade, indudablemente y ya le activamos esto poder incrementado a ver, ¿cuál más? me pide solo a esas a ver este me pide también pero no sé ¿cuál realmente subir? porque este no lo estoy utilizando mucho porque pide 6 de energía eso es lo malo, este pide 4 este también lo podría utilizar pero bueno, no lo puedo subir y podríamos subir al final a este, ¿no? venga, vamos a darle al final a este no me había percatado de eso vale, pues he subido esto a las medicinas ya me da más medicina este vamos a hacer más medicina, por cierto no le di no le di producir me tengo aquí, por ejemplo este premio que me dieron de comidas tenía 10 comidas que me las dieron en este evento a ver, ¿cuál fue el evento? en este evento el quinto día y luego aquí me van a volver a dar 10 y cada uno es de Mila ah no, me van a dar 3 aquí cuando llegue a mil 50 y lo que quiero es llegar a este que me dé este personaje y mañana me dará este personaje así que vamos a ver qué tal y bueno, lo importante es ir recogiendo todos tus premios que tengas por allí que hayas dejado pendiente por ejemplo, abriré este este pendiente aquí te das una medicinita que me viene bastante bien una hora y hay que crecer hay que crecer mucho aquí por cierto, como dije no he subido todavía nivel estoy subiendo como las habitaciones o sea, aquí este es donde estoy ahora peleando este es mi hora puedo colectar esto este es mi hora y este va a ser mi hora pero antes de pelear me gustaría poner alguna habitación a que vaya subiendo de nivel que es importante para ir creciendo entonces ah no, está ocupado ya vale está ocupado con este y las robes y los cambios supervivientes he tenido que regalarlos o sea, desecharlos porque me dan los repetidos y los repetidos los primeros que llegué a tener así que he tenido mala suerte en ese sentido bueno, vamos a pelear vamos a pelear en esto para conquistar más territorios y obtener más comida y más ladrillos en un momento dado este yo quería quitárselo porque tiene solo 5 y en un momento dado se los quitaré a ver este tiene 0 estos son para quitárselos estos son para quitárselos pero vamos a atacar primero a estos ¿cuál era el que dijimos? este primero ¿no? no sé si con eso ya me bastaría para obtenerlo para adueñarme de ese territorio con 3 no lo sé vamos a curar no sé este es de 6 este es de 4 y podríamos ponerlo yo quitaría a este y pondría a este pero este me lo van a matar rápido no sé por qué es tan débil pero se va muy adelante vamos a pelear para que lo veáis se va adelante a pelear con las manos y se lo destrozan rápido vamos a intentarlo vale aquí vamos y nos saltamos ya giramos a este también el cristal y pero por ahora se mantiene ¿ves? este no da se lanza y está recibiendo golpes y está dando y no baja de vida este no está empezando esto es importante cuando la vele me atira me da miedo a la espalda y está perfecto ahora tiene mucho golpe el el tanque que es lógico no es una pelea no es una pelea no es una pelea vale vale vamos a saltar porque va a dar mucho golpe no es una pelea aguantado esto está bajando por el hecho este es un gran soporte si no es otro entonces se sacaría o no es una pelea y al final me puse que quedaba el uniforme tirador para bajar de vida a cuando vea uno muy alto 11 todavía está tan pesado o sea se puede pegar entre ellos pero estos que no están muy elevados me quedan 9 vamos venga muy bien bueno si me maté a esta pero yo quiero me caer a esta muy bien hay 6 y entonces está a punto de caer está aguantando un poquito de lo que antes una vez era pero aquí no agotaba sino el siguiente o así pero está bien pero baja mucho de vida está bien también está bien está bien está bien está bien perfecto vamos a conseguir esta victoria se me da ya con ese hierro es importante fortalecer ese ese faro que te dan mira este faro que te dan ese castillo por decirlo así cogemos el castillo y lo fortalecemos en malo lo fortalece un poquito más y ya editarlo y poner aquí unos unos supervivientes y ahora que me van a dar más porque he abierto para que me den 5 más mejor vale pues yo más o menos he pensado aquí van a venir a atacar y vamos a ponerle primero este y después este que se lanza encima no vamos a poner después aquí está la energía que vas a gastar entonces después vamos a ponerle ahora vamos a atacar con el de la silla de ruedas para que lo veáis con este no a ver este mejor ok y entonces este de aquí lo vamos a poner aquí y este de aquí lo podríamos poner aquí porque ellos van a venir así van caminando cuando lleguen aquí se van a conseguir con estos dos este y este luego van caminando aquí cae algunos algunos caerán para papá tiene que volver a empezar desde aquí o sea sin caminar y los que quedan se vienen para acá algunos caen y otros van a estar aquí en la silla de ruedas disparándole y cuando pasen al de la silla de ruedas porque lo van a pasar por supuesto les pondré este tanque y les pondré a la de las a la de la a la del arco y ya tenemos 30 perfecto yo creo que está bien yo creo que está bien vamos a ver y ahora ya tengo 3 de los cuales puedo sacar recursos me gustaría avanzar y para quitarle alguno de estos me gustaría avanzar a estos así que vamos a intentarlo y así veis como pelear de la silla de ruedas 3600 y sacamos buenos recursos me interesa más la comida que los ladrillos la comida se gasta mucho más vale aquí está el de la silla de ruedas vamos a curar a todos y vamos a comenzar comenzamos con este luego le ponemos este y luego este van peleando y ya que este es nivel 4 porque ya no tengo nivel 5 con 2 estrellas pero no van bajando es bajar mucho mucho bajar mucho hace falta más refuerzo me gustaría tener que ayude un poco porque este es como la alquera que dispara de lejos ahí va mira subí la escalera y aquí viene la silla de ruedas perfecto este tío va a caer pero más es el de la silla y nos vemos y nos vemos 3.700 de ladrillo también nos llevamos algo de metal para reinforzar lo el faro cuando lo tengamos vamos a reforzar este o cualquier otro pero no tengo mucho superviviente así que hay que ir poco a poco vale pues ya no tengo más coche así que eso es interesante buscar un tercer coche pero habría que tener más supervivientes el juego está bastante bien llevado me ha gustado puede ser un poquito monótono pero al final todos los juegos más o menos lo son tenemos 13.000 por lo tanto yo subiría alguno más yo subiría por ejemplo como no tengo 20 lo he llegado a tener los 20 yo pondría este o subiría a esta no nos lo vamos a pensar mucho no nos lo vamos a pensar mucho ok y ahora vamos a rodear un poco vamos a rodear un par de locaciones y y luego ya despedimos pero me gustaría que hayáis o me haya gustado que hayáis visto los personajes que tengo ahora por lo visto hay más hay mucho más hay mucho más hay mucho más bueno por lo visto hay mucho más por ejemplo este bombero yo no lo tengo esta es la chica que me van a dar mañana me imagino este lo tiene elevado nivel 7 paga 7.000 pero no tengo sino 2 de nivel 7 ya estamos empezando a hablar que tengo 2 de nivel 7 pero no tengo mira 8.000 5 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 yo podría en teoría tengo 2 de nivel 7 estos 2 no pueden estar jugando voy a jugar este nivel 6 y podría jugar este nivel 5 no me acepta nivel 5 porque este es de 4 que pena nivel 5 este puede ser nivel 5 va a disparar por detrás es que viene uno que golpea y uno que golpea son 2 que yo no los tengo es que este gasta 6 también este no lo he probado todavía y no lo quiero probar aquí que este va a llevarse por lo menos la mitad a ver son 2 2 tanques me hace falta un tercer tanque me hace falta un tercer tanque este tanque venga vamos a intentarlo así con 3 tanques y 2 iguales vamos a intentarlo así para ver que tal vamos a ver aquí está necesidad bastante vamos a quitarle 4.000 vamos a empezar a sacar desde ya a la izquierda este ya ha bajado este bueno se lo quita ya 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 y lo hace y lo ves como golpea y lo hace me lo hicieron un poco pero bueno aguanto es decir antiguo si es importante no se parece perfecto vamos uu esto empieza daño o esto me hace mucho daño mucho daño los arqueros y ahora que tengo dos que disparar de atrás ¿dónde está? muy bien bueno acá ha ido ya 2 1 7 está mal cares ya cares ya venga no ya lo hemos quitado más de la mitad lo hemos quitado no no ya lo he visto como que va en la silla lo que nunca me había pasado este ya lo ganamos si lo ganamos 8 con eso podríamos subir a otro nivel más alto ¿no? creo yo vamos a ver 9000 uu es verdad que tengo poquito pues está bien ¿no? pero está bien porque a la vez con ese dinero con ese que necesitamos dinero para las medicinas y esto faltan dos horas todavía estos dos no los quiero subir en la operación y el full quarter hasta no no subir todo lo demás pero ese robo es genial 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 bueno vamos al último y ya lo dejamos hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntale compártelo si no estás suscrito suscríbete la vez que tengo varios juegos que subo este es para robar 748 pero a su vez me sirve este es nivel 2 ah me viene de vista un 7 pero a su vez me sirve para vamos a quitar este nivel 4 a la M sirve porque le quito las medallitas con las cuales vamos a obtener otro personaje tú venga atacamos vamos este va entonces bastante sencillo estamos ya al de la siguiente vamos a ver perfecto este es el de atrás ahora vamos a estar esta de estos no me gusta mucho ayuda un poco pero el otro da vida entonces no sé vamos a hacer este va a estar atrás aquí vale bien el de la granada también ayuda porque el otro quito un poco y le vamos a dar mucho bueno yo creo que me voy a quedar con el de la granada ves me dieron 5 moneditas más que si llegamos a 1350 nos llevamos el bueno vamos a cambiar eso y bueno lo dejamos entonces espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video se bueno distráete disbuértete y sonríe como siempre chao ha ha